¿Te vas a perder los debates del JNI? Este año, debido a la pandemia, la participación de los candidatos se ha dividido en tres grupos de seis y en tres fechas. El 29, el 30 y el 31 de marzo. Te explico la dinámica. Contaremos con cinco bloques diferentes. Durante el primer y tercer bloque se hablará sobre las medidas frente a la pandemia y la seguridad ciudadana respectivamente. En el segundo y cuarto bloque se responderán a las preguntas ciudadanas. Los temas a tocar serán el de educación y lucha contra la corrupción. Se separarán los candidatos por duplas, las cuales fueron sorteadas previamente. Y el último bloque está destinado a las intervenciones finales de los candidatos. Recuerda que podrás ver los debates por JNTV, TV Perú y las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones. Este es el debate del bicentenario. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina